Me encuentro en el amor que viste por mí Y sé que tú cuidas la sangre corriendo en mí Mis ojos están en la luz de tu cruz otra vez La tumba vacía dejaste con tu poder Te quiero, deseo, te amo, Cristo Mi corazón late al conocerte Te entrego y te dejo en mi futuro y creeré otra vez La verdad es más fuerte y resuena mi corazón Llamándome del mundo a seguir al único Te quiero, deseo, te amo, Cristo Mi corazón late al conocerte Te entrego y te dejo en mi futuro y creeré Otra vez Otra vez Levántame, en mí, levántame Y guíame, en mí, tené El ritmo de mi corazón Es fuerte en la adoración Mi gusto buscaré Siempre te alabaré Te quiero, deseo, te amo, Cristo Mi corazón late al conocerte Te entrego y te dejo en mi futuro y creeré Te quiero, deseo, te amo, Cristo Mi corazón late al conocerte Mi corazón late al conocerte Te entrego y te dejo en mi futuro y creeré Otra vez Otra vez Otra vez